Hola, bienvenidos, soy Irma Godoy. Hoy voy a estar haciendo de receta unos mangos en miel, que son ricos. Miren, aquí ya los tengo listos y voy a perlarlos o quitarle la piel. Yo lo único que voy a estar haciendo es haciéndolos así, miren, yo ya los tengo bien maduritos. Usted puede usar cualquier clase de mango que a usted le guste. Yo voy a estar utilizando estos que son de México, pero, bueno, casi todos los mangos que venden acá en Estados Unidos son de México. Pero miren qué ricos. Solo le vamos a quitar la piel a todos los mangos para estar haciendo estos ricos y deliciosos mangos. Qué ricos, me encanta a mí esta receta. Bueno, todas las recetas que hago, las hago con mucho cariño yo y dedicación para que salgan muy ricas. Miren. Y aquí esto, miren. Y aquí con el cuchillo le voy a quitar esto. Y aquí, miren, lo voy colocando. Miren, a estos mangos les podemos estar haciendo así unas marquitas. Y yo no les voy a estar haciendo nada ahorita porque estos mangos están tan maduros que no quiero que se me vayan a deshacer. Pero eso ya sería como al gusto. Pero miren, yo empiezo por la parte de aquí arriba para pelarlos. Porque se me hace muy fácil y muy práctico para estarlas haciendo. Miren. Miren qué ricos. De donde yo soy es muy tradicional comerlos en la época de Semana Santa. Porque en Semana Santa hay muchos mangos de donde yo soy. Pero realmente los puede hacer donde usted quiera. En la época que usted quiera. Pero cada quien es diferente, ¿verdad? Pero como quiera, yo ya les estoy diciendo. Y así voy a seguir pelando todos los mangos, miren. Les quiero comentar de que este mango se me hace como que fuera de... Nosotros tenemos en Guatemala un mango que le llamamos de coche. Pero aquí el camarógrafo dice que no. Que no es de coche. Que se me hace a mí, pero realmente no. Dice que no. Y aquí siempre a este lo voy a ir quitando esta partecita. Miren. El antojo del día de hoy son unos manguitos que quiero hacer. Este es un antojo que yo tengo. De mangos en miel. Y así, amigos, los voy a seguir pelando todos. Ya los tenemos listos y los vamos a estar cocinando. Ahorita les voy a estar diciendo de la forma como yo los voy a estar haciendo. Miren que ricos. Tengo una olla y yo le agregué un litro y medio de agua. Le voy a agregar un palito de canela. Y tengo pimienta dulce, pimienta gorda. Yo le voy a agregar unas cuatro o seis. Y luego pues ya de último se las sacamos. Y para que no nos lo vayan a comer, ¿verdad? Y aquí tengo una taza de azúcar morena. Usted puede estar utilizando la azúcar de la panela o la otra azúcar también. Déjenme que lo meneamos muy bien. Y lo vamos a ir probando. Esto depende de cuánto dulce usted lo quiera. Y si le hace falta otra taza de azúcar, pues ahí lo tengo. Ahí la tengo ya lista y tengo un poquito más también. La vamos a... No, pues le falta muchísimo mucho. Entonces le voy a agregar la otra taza. Entonces ahorita si yo lo voy a dejar hervir. Y luego voy a estar agregando ahí los mangos. Y si le llegara a faltar más azúcar, pues le agrego. Le voy a agregar media taza más. Eso ya sería como al gusto. Ustedes van probando y si ustedes sienten que tienen mucha azúcar, pues le agregan menos. Y eso es como que ya depende de cada quien. Porque... A mí casi no me gustan muy dulces las cosas. Pero aquí algunos en mi casita, les encanta mucho lo dulce. Pero sería ya como al gusto también. O sea que le he agregado dos tazas y media. Y ya esto que se ponga a hervir un poquito, le voy a estar agregando los mangos. Y los mangos, pues no los vamos a dejar recocer muy bien. Porque estos están bien maduritos. Pero sí vamos a dejar que se cosen. Que se cocinen. Que estén suaves. Que estén cocidos. El agua ya está hirviendo. Como les comenté anteriormente, que yo no le hice ninguna cortada al mango. Porque yo lo siento muy madurito. Y no quiero que se me vayan a deshacer. Entonces eso sería también como al gusto. Miren, aquí los vamos a dejar caer. ¡Qué ricos! Y eso sí los vamos a cocinar muy bien. Que queden bien cocidos. Miren, qué ricos. Esto lo quería de postre para el plato del almuerzo. Pero ya como quiera aquí lo voy a estar haciendo ya. Y los vamos a tapar. Que se consuma un poquito el agua. Y pues ni modo, se van a ir cociendo. Les quiero comentar que aquí tienen antojos de que le agregue cherries. Miren, las guindas. Esas son las cerezas. Pero nosotros acá no tenemos de las que tenemos en Guatemala. Alguien me hizo un comentario aquí en mi canal. De que en Canadá sí hay cerezas. De las que nosotros comemos en Guatemala. Pero aquí en Estados Unidos yo nunca he visto. Pero ya como quiera. Eso ya sería como al gusto. Miren, qué rico. Con cherries. Mangos con cherries. Ah, qué rico. Y aquí los vamos a seguir dejando que se cocinen muy bien. Los mangos ya están. Tienen una hora de estar hirviendo. Bien bajita la hornilla. Y miren esto, qué delicia. Miren. Si ustedes quieren dejarle que se espese más la azúcar, la miel. Y a eso ya sería ya que le dé más tiempo. Pero para mí ya está suficiente. Y ahorita los vamos a estar sirviendo. ¡Qué ricos! He terminado la receta del día de hoy. La he hecho con mucho cariño para ustedes. Y agradeciendo a cada uno de ustedes por sus suscripciones. También me pueden seguir en mis páginas sociales. Facebook, Instagram como Irgo Paso a Paso. Es la página que yo... Es el nombre de las páginas en mis redes sociales. Miren. Y eso está muy rico. Miren los mangos. En miel. Miren qué rico. Ah, se está de chuparse los dedos. ¡Ja! ¡Me encanta! Lo dulcito, pero como yo les había mencionado anteriormente. Que a mí no me gusta mucho lo dulce. Pero estos son manguitos. Estos mangos sí, como que sí. Miren, esto está bien delicioso. ¡Ah, qué rico! Y el camarógrafo se los está esperando. ¡Ja, ja, ja! Dios mío, perdón por la risa. Pero amigos, hasta la vista. Bye. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué rico! ¡Mmm! ¡Bien buenos! ¡Qué rico! ¡Mmm! ¡Las cherries! ¡Todo! ¡Miren! ¡Miren qué rico! ¡Mmm! Están calientitos todavía. Un poquito tibios. ¡Mmm! ¡Qué bueno! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡MM! ¡Gracias!